Una de las víctimas colaterales de la epidemia del coronavirus es la industria cinematográfica, que en 2019 se disparó a un récord de 31.1 mil millones de dólares, con una recaudación mundial de 42.5 mil millones. Sin embargo, la industria fílmica está resintiendo los estragos de la enfermedad, lo que está ahuyentando al público de las salas. El COVID-19 está provocando cierres, durante semanas, de salas en China, pero ya empieza a afectar a películas de Corea del Sur, Italia y Japón, el tercer mercado cinematográfico más grande del mundo. Algunos analistas creen que la epidemia podría provocar pérdidas de al menos 5 mil millones de dólares por la disminución de ingresos en taquilla. La cifra podría aumentar significativamente si las cintas no funcionan en mercados como el de Estados Unidos, donde se han confirmado 100 casos y 6 muertes hasta la fecha. Gracias. 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 Gracias.